Nos parece lamentable el silencio de la alcaldesa respecto de la ubicación de la estación intermodal de mercancías y nos preguntamos dónde están los informes que tenía que elaborar el ayuntamiento para defender la ubicación en el puerto de Castellón. Parece que para los socialistas importan más las siglas y no pelearse con los compañeros de partido que los castellonenses.